Antonio David, enhorabuena Antonio David, contento, enhorabuena Antonio David, contento, enhorabuena, se lo merecía, no, te estás muy feliz, no, se lo merecía, se ha hecho justicia, crees, crees que estás feliz, de España, ha demostrado que, pues mira, que si tiene coño, no Antonio David, ha quedado claro que si tiene coño, no, por lo menos, como concursante, como persona, ha demostrado que tiene mucho coño, Antonio, cómo has vivido ese momento en el que tu mujer se ha proclamado ganadora, es muy emocionante, no, mételo en el coche, eso, mételo en el coche, Soledinos, cómo estás Antonio, estás contento, estás feliz por Olga, qué significa esto para toda la familia, en el que David ha abrazado a Olga, le ha dicho, le ha dicho que es lo mejor, lo más importante de su vida, refresca un poco tío, respira, respira compañero, más, más, se lo merece, hombre, así es, simplemente Antonio, feliz por Olga, ¿no? ¿Qué significa esto para ti volver a esta instalación? ¡Gol! 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 Yo ya no puedo más ¿Esto ha sido una respuesta? ¿Cómo crees que se habrá quedado Olga, Rocío Carrasco cuando se haya enterado que supuestamente la persona que no tiene coño ha ganado? Juan Carrasco dijo el otro día En el que era tu programa Antonio, que Olga debería haber ganado O estaría en la final de Supervivientes Porque ella era una superviviente Gracias a su... Estás feliz, ¿no, Antonio? Los ojos lo dicen todo Se lo merecía, ¿no? Ha sido muchas veces líderes Ha dado todo ¿Cómo va a ser el reencuentro? Se ha acordado mucho de ti Ha llorado mucho por ti ¿Puede ser esto un cambio ya a la realidad, Antonio? Abrazarla ¿Qué significa estar aquí cerca En las instalaciones de Mediaset? ¿Crees que ha hablado mucho de la familia? ¿Crees que ha hablado mucho en el concierto En el concurso de la familia? Estoy flipando ¿Qué ha significado que Rocío y David La hayan venido a felicitar? Estás muy emocionado, ¿no, Antonio David? Parece que el pueblo te quiere Me imagino que muy felices, ¿no? Por esta victoria Antonio, simplemente ¿Estás orgulloso del concurso que ha hecho? Chicos, estoy orgulloso de... Estoy orgulloso del contento Muy emocionado, ¿no? Muy orgulloso Un segundo, porfa, ¿vale? Un tema de sentencias, ¿no? Ni de coño Por eso No reproches nada No reproches nada Porque esa es la gente que ha hecho ganadora a Olga ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Pues eso, respeta Respeta para que te respeten Vale, eso es Respeta para que te respeten Que ese es el principio ¿Cómo lo has dicho? Lo segundo Lo segundo Quiero agradecer a toda la Marea Azul Porque la Marea Azul Ha sido la que ha hecho Que Olga sea esta noche Ganadora de Supervivientes Orgulloso de mi familia Orgulloso del concurso que ha hecho Olga De los compañeros que han estado con ella Durante todo el concurso y en la final Y agradecido a toda España Por haber votado A Olga para que fuera a ganar ¿Qué significa que haya ganado este concurso, Antonio? En estos momentos tan duros Estoy súper emocionado No lo ha tenido yo Me marcho, ¿vale? Te ha conquistado mucho más esta mujer, esta Olga Por favor Estás feliz por ella, ¿no? Gracias Bueno, tenías muchas ganas de verla, ¿no? Suerte, Antonio ¿Cómo va a ser la vuelta a la realidad, Antonio? Gracias, amigos Que os vaya bien Muy orgulloso, ¿no? Dicen que es lo más importante ¿Qué le ha pasado? Vamos a seguir